¡Leyendas de Chihuahua! El ánima descalza de Quintagameros. Una de las mansiones más hermosas de la ciudad de Chihuahua es sin duda el inmueble que alberga el Centro Cultural Universitario llamado Quintagameros. La propiedad fue construida por el arquitecto colombiano don Julio Corredor La Torre, por encargo de don Manuel Gameros, quien estaba profundamente enamorado de una joven quinceañera llamada Rosa, siendo esta la razón por la que los relieves decorativos de la casa predominan las rosas. La construcción inició en 1907 y terminó en noviembre de 1910, justo cuando estalló la Revolución Mexicana. El señor Gameros se vio obligado a abandonar el Estado, pues en 1913 el general Francisco Villa ocupó la ciudad y la Quinta Gameros fue intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella vivieron un par de meses don Venustiano Carranza y su gente. Esta casa llegó a funcionar como prisión y cuartel general de Francisco Villa. Incluso llegó a funcionar como hospital. A pesar de ello, pareciera que los años no han pasado, pues conserva su estilo, porte y decoración acorde con la época en la que fue construida. Al entrar en ella, el tiempo se detiene. Quizá por ello, las ánimas que parecen habitarla no se han dado cuenta que estamos en otro siglo. Dado lo anterior, es posible que haya una infinidad de historias por contar acerca de esta casa. Pero la más relevante es la que cuentan los guardias que la cuidan. Uno de ellos cuenta cómo hace nueve años vio una sombra que cubría la luz de los tragaluces, por lo que rápidamente corrió hasta el segundo piso, en donde pudo observar a una hermosa muchacha. Andaba descalza, vestida con seda verde y rosa. Entonces, se dirigió a ella. Eh, disculpe señorita, pero los turistas no pueden entrar al segundo piso. ¿Cómo llegó usted aquí? Naturalmente, por la puerta de atrás. Siempre está abierta. Disculpe usted. Ando descalza porque tengo mucho calor y mis zapatos están en los jardines. Ya me voy. No lo vayan a regañar. Ella caminó hacia un lado de la puerta y el guardia hacia el otro lado. Bajó corriendo para avisarle a su compañero que andaba una muchacha en el segundo nivel. Su compañero, deprisa, sacó la llave para abrir la puerta y subió junto a él. Pero ya no encontraron a la muchacha. Se preguntaron cuál sería la puerta por la que entró. Si ellos utilizaron su llave para entrar y salir. Y nunca antes habían dejado ninguna puerta abierta. El guardia recordó que la muchacha había dicho que estaba descalza y que los zapatos estaban en el jardín. Así que fue a buscarla. Al no encontrarla en el jardín subió nuevamente. Pero su compañero que estaba en la puerta principal jamás la vio salir. Registraron la casa entera pero no la volvieron a ver. Dos años después de este incidente cuando el segundo piso fue restaurado quedó una capa de polvo en la azotea. Se dice que un día los guardias volvieron a las ocho de la mañana encontrando pisadas perfectamente marcadas de lo que parecían ser pies de mujer. las cuales no tenían salida ninguna puerta. Con el paso de los años los guardias de la mansión han aprendido a convivir con el ánima del ser a la que sencillamente llaman la descalza. Esto sucedió en la Quinta Gameros en Chihuahua, México. La Biblioteca Rosario Castellanos en su modalidad virtual presentó para ti el ánima descalza de la Quinta Gameros leyenda de Chihuahua, México. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,